¡Hey! ¿Qué novatos? Pues el día de hoy les traigo un video en el cual vamos a ver los ataques como eran antes y como eran después de la actualización en Dragon Ball Rage. Y bueno, este video ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo, de hecho, las grabaciones las tuve que hacer antes de que se dio la actualización que jodió todo Dragon Ball Rage. Pero bueno chicos, también antes de empezar con el video, me gustaría que se suscriban y activen la campanita, así también como dejar su like. Y comentar aquí abajito qué les parece, si les gustaría que los ataques fueran como antes o les gusta como están ahorita. Y bueno chicos, sin más nada que decir, vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!